Este lunes 25 de septiembre comenzó el curso de Bajo Cifrado, un sistema musical barroco que se utilizó en la producción musical de los siglos XVI, XVII y XVIII. El curso, organizado por la Unidad Académica de Artes, fue impartido por el maestro emérito del Conservatorio Nacional de Música José Suárez Molina en la Sala Hermanos de Santiago de la Ciudadela del Arte de Zacatecas y tuvo duración de una semana. Durante la ceremonia de entrega de su primer informe de trabajo a las autoridades universitarias, la directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, María Teresa Villegas Santillán, resaltó logros importantes como el haber elevado el número de docentes reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el número de cuerpos académicos en consolidación y estar trabajando en redes con otras instituciones para fortalecer la unidad académica. Por su parte, el rector Antonio Guzmán Fernández indicó que uno de los retos de la institución es darle carta de ciudadanía a la planeación y lograr la acreditación de calidad de los programas académicos que se ofertan. Con la participación de una quincena de docentes investigadores de diversas unidades académicas, la UASA estará presente en la décima primera Bienal Internacional de Radio, que se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en nuestra ciudad. Lo anterior lo dio a conocer la directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, María Teresa Velázquez Navarrete, en conferencia de prensa realizada ante la presencia del director general de Radio Educación, Antonio Tenorio Cota, y la coordinadora general de la Bienal, Hilda Saray Gómez González. Este sábado 23 de septiembre partió la caravana universitaria con dirección a los estados de Morelos y Puebla para hacer entrega de lo recolectado en los centros de acopio de las unidades académicas de la UASA y llevar palabras de aliento a nombre de la comunidad universitaria y de muchos ciudadanos zacatecanos. Más de 12 toneladas de víveres, medicamentos e insumos de primera necesidad fueron entregados para los damnificados de los sismos en la comunidad de Contla, Puebla y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los cuales fueron recibidos con gran entusiasmo por las víctimas del temblor en dichos estados. Como parte de los festejos del 35 aniversario de las clínicas de Jardín de Niños Clijani de la UASA, el rector Antonio Guzmán Fernández y el director de la Unidad Académica de Odontología inauguraron este viernes 29 de septiembre la décimo primer clínica odontológica en el Jardín de Niños Miguel Ramos Arispe, en la capital del estado. La coordinadora de los Clijani, Minerva Ayala Álvarez, subrayó el beneficio social de estas clínicas, pues por un lado el alumno atiende a sus primeros pacientes y por la otra la UASA ayuda a los sectores más desprotegidos.